¿Qué es la crisis sanitaria global? 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 Y bueno, son muchas emociones las que se mueven, pero realmente funcionó, sentí esa presencia, sentí que me pidiera, me pedía calma, o sea, cálmate, y no sabes, después de esa experiencia, todo cambió, fue como un giro, fue como, te liberas de algo que no está en tus manos, y poco a poco como que, algo que parecía un camino que era tan oscuro, y que no tenía fin, de repente cambió, y fue muy lenta la recuperación, pero poco a poco empezaron a salir las cosas ya bien, agradecer, digo, a la propia universidad, a toda la gente, a mis compañeros, que también estuvieron muy al pendiente, a todo su apoyo, y también solidaridad, les digo que hay muchas cosas que en mi caso como paciente no me enteré, que se estaban haciendo, moviendo, pero de verdad se movieron muchas energías, mucho trabajo de todos ellos, mucha colaboración, y eso ayudó a que esto se encaminara, y otra vez volviéramos a sacar el trabajo cotidiano, en la medida de nuestras posibilidades, el poder colaborar con los otros, yo creo que eso, esa es como la mejor respuesta, a lo que viene, porque como bien mencionas, no hay, hay una incertidumbre muy grande, para vivir, para hacer las cosas cotidianas, es muy poco lo que necesitamos, entonces, si de repente puedes ayudar, no sé, a un familiar, a un vecino, a alguien con medicamento, con algo, con algún gesto, eso es lo que hay que hacer, así lo veo. Una nota que caracterizó el último año fue la polarización, en realidad persiste en el ambiente social, político y mediático, y no parece disminuir, atravesamos un momento político desafiante, con luces y sombras, y ello se ha traducido en posturas encontradas, muchas veces sin posibilidad de diálogo, esto supone un claro reto, si entendemos la universidad como una oportunidad para construir puentes, como espacio para la discusión, el debate argumentado, la profundidad en el análisis y el planteamiento de alternativas, que permitan construir lugares habitables para todas y todos, al cabo, una tarea política. El proceso electoral que vivimos este año marcó sin duda buena parte de la conversación pública, Los resultados electorales mostraron la pluralidad de la sociedad y podrían ser leídos como la voluntad de transformar el país con equilibrio. Quienes ganaron no ganaron todo y quienes perdieron no perdieron todo. Sin dejar de lado los graves hechos de violencia política, se confirmó la salud general de la democracia electoral, pero esto no quiere decir que no haya cosas por revisar y corregir, y mucho menos que el quehacer político se agota en la dimensión electoral. La tarea política de todos los días, a la que se suma la universidad como actor social, nos exige hondura intelectual y amistad social. La pandemia misma nos ha recordado que caminar con los excluidos, como lo indica una de las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús, pasa por proteger lo público y lo común, lo que no discrimina ni privilegia, y que en tal dirección urge habilitar la política como mecanismo para el cuidado de la vida. Yo, como madre de Juan de Dios desaparecido hace tres años y medio, Paulina, y todas las familias que de una u otra manera acompañamos en el colectivo, de cerca o a la distancia, no importa, que lo que nosotros pugnamos es por los derechos de los desaparecidos, estén o no estén en un colectivo. Todos tenemos los mismos derechos, independientemente de quienes seamos, o como me llaman, o hijos de quienes sean los que hoy no están en casa. Nosotros, y creo yo que ha sido malentendida nuestra lucha por el gobierno, nos ven como una piedra en su zapato, cuando nosotros lo que hemos implementado es una lucha de amor. Se pretende disminuir y minimizar este grave problema, y con eso hacernos ver o hacernos creer que no es grave la desaparición de personas, ya sea hombres o mujeres. Y en esta desaparición forzada de personas, no tan solo se violentan o se vulneran los derechos de las víctimas desaparecidas, sino también se violentan los derechos de las familias. Lo decía el representante de la oficina, es un derecho, es un delito continuado, pero también es un delito extensivo, porque todos los estragos y las consecuencias de la desaparición de alguien en casa se extienden a toda la familia. Esto lo tomamos y no tenemos otra forma de interpretarlo, que es un ataque institucional en contra de nosotros, en contra del colectivo, porque no les gusta que levantemos la voz, porque literal se lo han dicho a las familias, te voy a ayudar, pero deja de hacer escándalo, escándalo señores, solo estamos pugnando, solo estamos defendiendo, solo estamos exigiendo un derecho, un derecho que tienen ellos, a quienes hoy no se les puede ver ni escuchar, y un derecho que tenemos nosotros. Nos sentimos en la Ibero como en nuestra casa, a ustedes como nuestra familia, que afortunadamente y sin la necesidad de tener que vivir las circunstancias por las que nosotros pasamos, tratan de entendernos, y sobre todo que nos acompañan. ¡Gracias! 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 Gracias!